Esto es lo que hace el insecto de la galeruca con las hojas. En estado adulto el escarabajo actúa y hace agujeros en la hoja, mientras que en estado larvario lo deja completamente transparente. Y para combatir la plaga han cambiado la fumigación de antaño por un nuevo método fitosanitario, la endoterapia. Hay que llegar hasta los vasos leñosos. Y a partir de ahí es donde se le mete ya la cánula, que es donde se introduce la aguja para ponerle el producto. Esa esmastina, un insecticida, y lo mezclamos al 50% con el coayugante, que es el que permite la perfecta disolución y la absorción de la savia del árbol y distribuirlo por todo lo que es el árbol. Como el producto va directamente al árbol, no perjudica al medioambiente ni a la salud de las personas. También se puede aplicar a cualquier hora, pero hay más ventajas. No se gasta nada de agua. Cada vez que tratábamos, y hacíamos tres o cuatro tratamientos al año, gastábamos 3.000 o 4.000 litros de agua. Ahora no se gasta absolutamente nada. Y tiene una gran persistencia en el árbol. Concretamente la valeruca, pues hacemos el tratamiento y la persistencia puede durar dos o tres años. De los 3.000 olmos que hay en Ciudad Real, ya han tratado a 500, la mayoría de los que están afectados.